Estamos muy contentos en Zitácuaro, hoy es un gran día, bueno desde el día lunes 12 de diciembre que tuve la oportunidad de estar en Morelia, yo quiero agradecer en todo lo que cabe y reconocer al señor gobernador que es un gran amigo de nosotros y que tuvo a bien atender una gran gestión que teníamos desde hace muchos años y que yo le externe al señor secretario de salud y que Zitácuaro hoy por primera vez en su historia va a tener una ambulancia con estas características, características de cuidados intensivos, desfibrilador, ventilador y todos aquellos elementos que son importantes para atender una urgencia y una emergencia. De verdad que muchas gracias, queremos que la Heroica sea una ciudad que esté pensando en la gente, que esté pensando en los que más necesidades tienen, en las emergencias y en las urgencias. Hoy estamos obligados también a hacer un club municipal para concentrar todas nuestras ambulancias y que estén al servicio de todos los ciudadanos de manera más organizada. Pues es un gran logro, es una gran noticia, difúndanla, por favor que sepan que aquí ya tenemos una ambulancia para aquellas emergencias, para aquella persona que le da un infarto. Pues antes no había cómo poderla ir atendiendo, cómo poderla ir cuidando, todo ese proceso hoy ya se tiene con esta unidad, así es que es una gran noticia. Debemos estar contentos, debemos estar alegres, falta mucho por hacer en materia de salud, pero sé que vamos a lograr esos objetivos para que Sitácuaro sea una ciudad por la salud, una ciudad muy saludable. Pues enhorabuena. Los objetivos en esta gran sinergia que hemos hecho con el gobierno del estado, es inédito este fondo de seguridad y pues es una convergencia de recursos entre municipio y gobierno que hoy se ven reflejada en resultados. Es muy ambicioso el proyecto de seguridad que tiene el gobierno de Sitácuaro en lo que a nosotros nos compete y nos corresponde. Dentro de ello quiero decirles que seremos el primer municipio en tener una academia de seguridad municipal. En ningún municipio de Michoacán hay una academia para capacitar y para ejercitar a los policías y Sitácuaro lo tendrá. También hay un proyecto muy amplio porque vamos a estrenar pronto lo que serán los juzgados cívicos. La gente estará infractora o supuestamente infractora, estará a disposición de un presídico municipal que vamos a inaugurar también ya en algunos días más. Tendremos una ciudad vigilada. Mucha gente se ha confundido porque dice, bueno, ¿para qué el presidente pidió cámaras si hay cámaras? ¿Verdad? ¿Y por qué no arreglan esas cámaras? Yo quiero decirles que las cámaras que están no son del municipio. Una vez más lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a subrayar. Las cámaras que existen no son municipales. Las cámaras no le pertenecen al municipio. Por ello las cámaras que se van a implementar serán de la policía municipal, serán propias del municipio. Para estar monitoreando la ciudad en lo que a nosotros nos corresponde. Y seremos también el primer municipio con un dron que estará sobrevolando a toda hora y en todo momento toda la ciudad para estar monitoreando también las condiciones del municipio. Esta semana entrego los recursos de apoyo a las condiciones laborales de nuestros policías, que serán más de 300 policías apoyados por este acuerdo entre el gobierno de Michoacán y el gobierno municipal de Zitácuaro. Y pues este agradecimiento al señor gobernador, al secretariado estatal, porque tenemos dos patrullas más y dos motocicletas más, que ahora la exigencia está hacia nuestros policías. Nosotros como gobierno pues hacemos ya, hemos ya puesto todo lo que nos toca a nosotros para equiparlos, apoyarlos, entregarles mejores vehículos, mejores herramientas. Y hoy ya también la sociedad quiere ver resultados en cuanto a una mejor vigilancia por todos lados y una mejor seguridad.